Derrota por la mínima 2-1 contra el Español. Partido reñido entre el Español y el Mallorca. En un emocionante encuentro que tuvo lugar el sábado, el RCD Mallorca perdió 1-2 contra el RCD Español. El duelo entre el Español y el Mallorca estuvo marcado por intensos duelos y un desarrollo del juego variado, que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos hasta el repitido final. El partido tuvo lugar en el Estadio del Español en Barcelona, donde el equipo local tuvo la oportunidad de asegurarse la victoria. Desde el comienzo del juego, estaba claro que ambos equipos jugarían de manera comprometida. El Español tomó el control del juego desde temprano y pudo crear varias buenas oportunidades en la primera mitad. Finalmente, el Español logró marcar un gol en el minuto 30, lo que les dio la ventaja. Esta temprana ventaja puso presión sobre Mallorca y obligó al equipo del entrenador Javier Aguirre a actuar de manera más ofensiva. Aunque el RCD Mallorca inició algunos ataques prometedores, el gol se les negó. Los visitantes lograron igualar el marcador solamente poco antes del final de la primera mitad. Aquí tienes la traducción al Español. Un bonito gol que aseguraba el empate 1-1 en el descanso trajo nuevas esperanzas a los aficionados que habían viajado. El Mallorca mejoró notablemente en la segunda mitad y presionó para conseguir una ventaja. La segunda parte transcurrió inicialmente de manera equilibrada, hasta que el Español volvió a marcar en el minuto 70, haciendo el 2-1. Los locales aprovecharon un descuido en la defensa mallorquina y lograron retomar la delantera. A pesar de los esfuerzos de los mallorquines por remontar, la portería del Español se mantuvo bien defendida. Der Druck auf die Heimmannschaft wuchs jedoch, als Mallorca die letzten Minuten des Spiels dominierte. Entgegen aller Bemühungen gelang es Mallorca nicht, den Ausgleich zu erzielen. Die Partie endete mit einem knappen, aber verdienten Sieg für Español, der durch die durchweg starke Leistung ihrer Spieler bestätigt wurde. La presión sobre el equipo local aumentó sin embargo, cuando el Mallorca dominó los últimos minutos del partido. A pesar de todos los esfuerzos, el Mallorca no pudo lograr el empate. El partido terminó con una victoria ajustada, pero merecida para el Español, que fue confirmada por la sólida actuación de sus jugadores. Mallorca también mostró una actuación respetable, pero no pudo llevarse los puntos necesarios a casa. Ambos equipos tienen próximos partidos, donde el Español espera llevar la inercia de esta victoria, mientras que el Mallorca probablemente mirará críticamente su propio rendimiento. Autor Anita Fack, sábado 5 de octubre de 2024.